Ángel Casas y Jimena Laza abren las puertas de este nuevo consultorio. Consulta Saludable. Iniciamos. Hola amigos, buenas tardes. Yo soy Jimena Laza. Yo soy Ángel Casas y les damos la más cordial bienvenida a su programa Consulta Saludable, que el día de hoy tenemos un programa de peso. Sí, la verdad es que el día de hoy vamos a hablar de un tema que ustedes nos han estado pidiendo y vamos a hablar de la obesidad y básicamente del sobrepeso, que es un problemón. Porque cada quien que lo carga solamente sabe todos los pensamientos que esto tiene de tristeza, de frustración, de querer cambiar y no poder cambiar. Y bueno, vamos a tener expertos en la materia que nos hablen de este tema. Hablar del tema de obesidad y sobrepeso es un tema complejo. Hoy tendremos dos invitados que nos van a ayudar a resolverlo. Yo creo que va a ser el primero de una serie de varios que iremos haciendo acerca de este tema porque hay mucho, mucho de qué hablar en torno a todo esto. Pero, ¿qué les parece si nos acompañan? Porque tenemos a nuestra compañera Leslie Gordillo, que tiene una investigación justamente para iniciar. Obesidad. Pandemia del siglo XXI. De acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren al menos 2.8 millones de personas a causa de la obesidad o el sobrepeso, enfermedades que han alcanzado cifras epidémicas a nivel mundial y que parecen imparables. El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que perjudica la salud. Es una enfermedad que ha rebasado los límites y que hoy tiene un impacto incluso en la niñez, causando, por ejemplo, diabetes o paros cardíacos en niños, algo que antes era poco común. Los niños con sobrepeso tienen muchas más posibilidades de ser adultos obesos, así como de sufrir enfermedades cardiovasculares y, por lo tanto, muerte prematura o alguna discapacidad. Y desafortunadamente, México es el líder mundial en obesidad infantil a causa de que el azúcar y la grasa son los principales ingredientes de la dieta entre menores de entre 5 y 15 años. Nuestro país también ocupa el segundo lugar en obesidad entre adultos después de Estados Unidos, lo que se traduce en 23 mexicanos que pierden la vida cada hora a causa de la obesidad o alguna de las enfermedades que le acompañan. Pequeños cambios en el consumo de energía o ingesta producen grandes cambios en el peso corporal con el tiempo, pero para ello es importante ponerse metas realistas en la pérdida de peso, para no caer en frustración y abandonar la búsqueda de una mejor salud e imagen. Desafortunadamente, el que la obesidad sea vista hoy como la pandemia del siglo XXI, no solo en países desarrollados, sino también en los que están en vías de desarrollo, es ya una realidad y para la que urgen acciones no solo desde los gobiernos, sino de todas las familias a quienes les toca realizar los cambios más importantes en sus hábitos diarios, como llevar una dieta balanceada y hacer ejercicio. Para Consulta Saludable, Leslie Gordillo. Y bueno, súper interesante aquí la introducción de nuestra amiga Leslie Gordillo, que siempre nos está trayendo semana tras semana información muy valiosa. Y bueno, para darle ahora sí que auge y empezar este tema tan importante que estamos viendo en México, que cada vez cobra más y más relevancia, está con nosotros el doctor Daniel Cordero, él es médico alópata y alternativo. Y precisamente, doctor, hablábamos de que primero que nada, que es médico alópata y médico alternativo, porque ya con tantas especialidades a veces la gente se confunde. Hola, buenas tardes. Sí, claro, empecemos un poquito con definiciones. Me parece perfecto. Muy bien. Es común que la gente diga medicinas alternativas, y creo que es más correcto decir alternativas de la medicina. Aclaro, la medicina, en general, la medicina es el arte de curar. Y el arte de curar se lleva a cabo con diversas técnicas que vamos a llamarle alternativas. Entonces, la alopatía, que es la común en esta parte del mundo, es una alternativa más. Me encanta esa visión de ver la salud precisamente como, a ver, tenemos este esquema y hay diferentes cosas que podemos hacer para ayudar a una problemática. Exacto. Diferentes maneras de abordar esa problemática y de tratarla. Entonces, la alopatía es una alternativa, la homeopatía es otra alternativa, la acupuntura, etcétera, etcétera. Y usted maneja básicamente estas diferentes prácticas. Yo estudié alopatía, soy médico alopata, o sea, médico de medicamentos, digamos. Sí. Médico normal, me dicen los pacientes. Y además, estudié una técnica, otra técnica de medicina, otra alternativa, con la que estoy trabajando, que se llama originalmente Total Body Modification. Yo le llamo reprogramación corporal. Ya iremos aclarando por qué. Sí, eso me encanta. En el segundo bloque vamos a hablar un poquito más sobre esto. Pero tiene todo el sentido que como médico también quieras diversificar tus posibilidades de sanar a las personas, porque finalmente ustedes estudian tantísimos años con el fin de curar y sanar. Y bueno, este tema tan importante, la obesidad como la pandemia que se ha desatado en el siglo XXI, tenemos, vas al súper, doctor, y tienes tanta comida, ¿no? Que yo creo que en la época de nuestros abuelos o de mis abuelos, pues era en el mercado y la comida de temporada y lo que estaba a la mano. Ahorita realmente nuestras posibilidades cuando entras a los súper son infinitas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú ves en consulta? ¿Cómo estás viendo esta problemática? ¿Cómo tú la ves desde la parte médica? Desde la parte médica como estoy trabajando ahora, ¿sí? Sí. Bien. Vamos a entender primero lo que es alimentación. Si entendemos por alimentación todo lo que ingerimos, y todos los seres vivos necesitamos alimentarnos, repito, alimentación todo lo que ingerimos para poder vivir. A ver, en base a esta definición, los alimentos se dividen en cuatro grupos. Y no me refiero a vegetarianos o carnívoros, sino a... Es algo diferente. Recuerda, es un enfoque diferente. Claro. Primer grupo de alimentos es toda la comida. No importa si es de temporada o no, si es orgánica o no, si es carne, si es vegano, si es... No importa. Toda comida. Comida. Comida sería el primer grupo. Primer grupo. Veamos, ese primer grupo de alimentos es muy importante. Sin embargo, una persona puede vivir varios días sin comer del primer grupo. Ok. Puede estar una semana, diez días sin comer. Quizás se sienta mal, pero vivo. Sí, eso es lo que dicen. No, no te mueres de hambre. Si no comes uno o dos días... Al contrario. ...no te mueres de hambre, ¿no? Bueno, entonces, ese es el primer grupo. Segundo grupo de alimentos es agua, H2O. Es más importante que el primer grupo de alimentos. Una persona sin tomar agua no puede estar más de tres días. Ese sí te mueres. Ese sí. A los tres días. Dependiendo de muchos factores, pero sí. Generalmente, en los tres días empiezan problemas de deshidratación que pueden ser fatales. Segundo grupo de alimentos. Este es, repito, que quizá me estoy protegiendo, información diferente. Tercer grupo de alimentos. Más importante que el primer grupo de alimentos. Es el aire que respiramos. Recuerda todo lo que ingerimos para vivir. Es fuertísimo ese grupo, porque realmente no estamos como... No lo pensamos tanto, pero por ahí entra, por todas nuestras... Bueno, por toda nuestra piel y por toda nuestra nariz, entran químicos, ¿verdad? Exacto. Y alimento, lo que necesitamos ingerir para vivir, necesitamos ingerir aire, oxígeno para vivir. Claro. Si se dan cuenta, este es más importante que los dos grupos anteriores. ¿Cuánto tiempo puede estar alguien vivo sin respirar? Un minuto. Si acaso. No, y lo frágiles que son los pulmones, doctor. Yo acabo de tener una experiencia bastante fuerte y la verdad es que no realizas lo frágil que es tu pulmón hasta que te das cuenta y dices, híjole, todo lo que respiramos, ¿cómo? Hay que tener mucho cuidado en los productos químicos que usamos en la casa, en todo el entorno químico que nos rodea, ¿no? De acuerdo, ahí estaremos hablando ya de un ambiente contaminado. Exacto. Pero aparte de eso, aunque sea aire puro, no sabemos respirar. Eso. No nos han enseñado a respirar adecuadamente. Este, en fin, para ahí tenemos un problemita. Cuarto grupo de alimentos. Es el más importante de los cuatro. Sin el cuarto grupo de alimentos no podemos existir ni una fracción de segundo. Tan, 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 tan. Díganos, ¿cuál es ese cuarto grupo? Es las impresiones que recibimos del medio ambiente. Lo que vemos, lo que sentimos, lo que pensamos. Eso es mucho más importante que los grupos anteriores. Entonces, híjole, sí, sí, sí está fuerte, ¿verdad? Puede estar confuso esto, yo lo sé. No, a mí me parece muy lógico porque luego si estás, por ejemplo, acabas de terminar una relación y nada más escuchas a nuestra amiga Paquita, la del barrio, pues evidentemente eso te va a generar... ¿De qué te estás alimentando? ¿Verdad? ¿Qué te estás alimentando? Entonces, es que es muy lógico. O también, pues hay, hay ciertos, ciertos informaciones o en Facebook o también en, en algunas plataformas donde, pues también, ¿qué estás viendo, no? ¿Qué estás dejando entrar ahora sí que a tus sentidos? Exacto, exacto. No, tiene, tiene mucha razón. Imagínate, un desayuno muy sano del primer grupo, un plato de fruta orgánica, que es lo que ahorita está de moda, y viendo las noticias, o peleando con la pareja, o pensando en lo que, que no me alcanza el dinero, que tengo problemas, que tengo un pariente enfermo, etcétera. ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué le estoy metiendo a mi cuerpo? Sí, está muy fuerte, porque entonces también hablaríamos de el tiempo de alimentación, qué tan consciente es. Y bueno, de eso vamos a seguir charlando después del corte. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Cuerpo sano. Cuerpo sano. La obesidad, el sobrepeso o la dificultad para perder algunos kilos, también se vincula con las emociones. Según expertos en biodecodificación, las personas con sobrepeso suelen tener sentimientos de miedo o carencias afectivas, por lo que la mejor dieta para estos casos es la abstención de pensamientos negativos. Consulta Saludable. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí a través de Consulta Saludable en este domingo que estamos platicando acerca de la obesidad. Le queremos recordar que si usted tiene algún comentario que hacer, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro micrositio en la página de RadioformulaQR.com. Ahí entra a la barra de programas de fin de semana y ahí va a poder encontrar toda la información y también nos puede dejar un mensaje. El día de hoy, conversando aquí con el doctor Daniel Cordero, tan importante este tema de tener una perspectiva y una visión diferente, doctor. A veces como que nos cuesta trabajo, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ver las cosas de un modo que cuando nos la platican de otro modo, este... Ah, ¿y sí será? ¿Será que sea? Sí, así sucede. Exactamente, pero sí, esto que comentábamos de ver la alimentación no nada más con lo que ingerimos en alimentos, sino el aire, los pensamientos, me encantó, doctor, porque entonces ya empiezas a ver que realmente todo tiene un impacto en este problema tan grande que nos enfrentamos en México de la obesidad, porque aparte cada día hay niños, los niños empiezan a ser más obesos, ya ni siquiera los gorditos, ¿no? Porque antes era mientras esté gordito está sano. Está bien sanote. Ahora ya estamos viendo problemas como diabetes, como hipertensión en niños, doctor. Así es, cada vez hay más niños con, como dices, con diabetes, con hipertensión, con cáncer, qué pena, con artritis, enfermedades consideradas antes de viejos. Doctor, ¿entonces estamos gordos por emociones o por no saber comer? Por las dos cosas, ¿qué te parece? No, pues... Ahorita lo caleramos y verás que sí. Y verás que sí. Bien, entonces, ¿en qué nos quedamos? Ya, los cuatro grupos de alimentos. Cuando alguien se está comiendo un pan, por ejemplo, se está comiendo más bien la idea de que el pan sube de peso. Cuando alguien se está comiendo un taco de carnitas, se está comiendo la idea de que le va a subir el colesterol. O cuando se están comiendo tal vez una maruchan y una coca, una coca, perdón. Sí, bueno, más claro no lo pudiste haber dicho. Más claro no lo pude haber dicho. Pero algo así, pues entonces dicen, es para lo que me alcanza y es mi dieta y es lo que tengo que comer. Sí, si alguien no conociera eso que dijiste. No voy a caer en la trampa, dice el doctor. Seguramente, igual no le pasaba nada. No sé, si alguien no conociera el pan, empieza a comer pan, le encanta el pan y nunca nadie le dice que va a subir de peso o que vaya a tener intolerancia al gluten, no le va a hacer daño ni va a subir de peso. O sea, entonces tiene más peso, ahora sí que tiene más peso lo que yo creo del alimento, más que el alimento. Definitivamente sí, es un aspecto, falta el otro. ¿Cuál sería el otro? Bien, vamos a hacer otra definición. Lo siento. Según la Organización Mundial de la Salud, salud, su definición es el completo estado de bienestar biopsicosocial. Que no me duele nada, que esté yo emocionalmente estable y que me llevo yo bien con todo el mundo. La definición muy simple de enfermedad es ausencia de salud. Esas son las definiciones oficiales. Bien, la definición de enfermedad con la que yo trabajo, que al final yo trabajo con pacientes, es la enfermedad es una solución a los problemas de la vida. Y si estamos entendiendo que la obesidad es una enfermedad, el paciente con obesidad está solucionando o intentando solucionar un problema de vida que trae. O sea, es la respuesta a una situación de vida. O sea, digamos la respuesta, si le podemos agregar y la solución. Ok. O sea, la solución porque, bueno, para que la gente también, los que nos están escuchando y también los que nos están siguiendo en redes entienda, tal vez yo como para solucionar, no sé, un sentimiento de vacío, un sentimiento de soledad. Entonces, estoy tratando de solucionar algún sentimiento con la acción de comer. ¿Puede ser? De acuerdo, puede ser un poco eso. Ok. Un poco eso. O sea, esa parte que no nada más es la acción de comer, es el por qué estoy comiendo, ingiriendo tal vez excesivamente alimentos. Bueno, esa definición caería en las personas que se llegan a comer por obsesión o por ansiedad. De acuerdo. Pero, ¿qué de las personas que aunque lleven una super dieta tienen sobrepeso? Claro, también existe. Ahí es otro aspecto. Y entonces, ¿ahí qué funciona? A ver, el problema de vida de los pacientes con sobrepeso es que tienen una herida emocional de infancia de humillación. Entonces, son personas... No, pues ya valió. O sea, ¿qué niño no es humillado de alguna o de otra manera? Sí, de acuerdo, pero los que les causó herida. Ok. A los que les causó una herida. Ok. Alguien que fue humillado y que esa humillación generó una herida emocional. Una herida emocional de infancia llamada, en este caso, humillación. Ok. Entonces, quieren agradarle a todo mundo. No son capaces de decir no ante los favores que les pide todo mundo. O sea, no marcan límites. Ah, no marcan límites. Quieren ser buenos en toda costa. Más vale gordito que de risa que flaco que de lástima. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Entonces, echan demasiada carga a sus espaldas. Porque quieren ayudarle a todo mundo, quedar bien con todo mundo. Porque no son capaces de decir no. Porque hay una herida emocional que tiene que ver con la humillación. Entonces, la solución es el servir. Y de alguna manera, en este camino de servir, viene este proceso de... Como no sé marcar el límite, mi cuerpo lo marca. De acuerdo. Y si vamos más allá que eso. Cuando yo me doy cuenta que tengo sobrepeso por eso. Y lo estoy trabajando. Al final, el sobrepeso me va a enseñar a quitarme esa herida de humillación. Ese era mi problema de vida. Cuando ya lo haces presente. Cuando cualquier cosa ya lo haces presente. Puedes trabajar en ello. Exacto. Mientras no lo veas. Pues evidentemente sigues esa rutina. Pero aquí, doctor. Bueno, donde yo le veo la complicación. Es que realmente lo veas. Porque hay muchas cosas que... O sea, muchas personas que evidentemente en nuestro país están sufriendo de... No, y a nadie le gusta que le digan estas cosas, ¿no? O sea, es como traer un moco en la nariz de fuera, ¿no? O sea, alguien te... Oye, traes un moco en la nariz, ¿no? Pues ¿y tú cómo te sientes? Pues no te sientes bien. A nadie le gusta. No, yo creo que lo peor para alguien que tiene obesidad o que está gordito, como así lo decimos. Es que tengan... Ay, qué gordito estás, ¿no? Es bien simpático. Ya ponte a bajar de peso o ya salgo. Creo que las personas ya lo sabemos lo que tenemos, ¿no? Aquí más bien es cómo abordarías a alguien con esta herida tan profunda de infancia. Ahora sí, ¿cuál es la solución? Es que no tenemos que abordar a alguien para sanarlo. Ese alguien nos tiene que abordar y pedir ayuda. Ok, entonces... Cuando alguien se acerca a pedir ayuda es cuando podemos hacer algo. Ok, entonces aquí básicamente en la técnica que tú trabajas o que ahorita nos vas a dar el nombre, la persona tiene que querer cambiar, por así decirlo, o sanar su herida. Mira, híjole, tengo sobrepeso, por ejemplo, tengo sobrepeso, he llevado dietas, no logro bajar de peso, ayúdame. Ok. Con eso basta. O sea, llegar a ese punto. Ajá. Llegar al punto primero de reconocer, ¿no? Que no puedo con eso. Reconocer el padecimiento, ¿no? Otro, reconocer que no puedo y otro, reconocer que necesito ayuda. Necesito ayuda. Es lo que pasa, por ejemplo, con los pacientes alcohólicos. Sí, mientras nieguen su alcoholismo están mal. Cuando aceptan y dicen, quiero dejar de beber, pero no puedo, ayúdame, tiene el 50% de su curación ganada. 100%. ¿Y qué has visto en tu experiencia, doctor? Estamos platicando con el doctor Daniel Cordero. Doctor, ¿qué has visto en tu experiencia con la gente que ha acudido contigo a solucionar el problema de obesidad y sobrepeso? Cuando les trato de explicar esto, algunos se resisten. Algunos dicen, no, yo no soy así, no, yo se puedo decir, no, no, para nada. Pero si tienen sobrepeso, no hay de otra. Es así a nivel subconsciente y tengamos en cuenta que la mente es 95% subconsciente. Así es. Conscientemente no te das cuenta. Conscientemente no. Bueno, para todos los que nos están escuchando y para todos los que nos están viendo, si tú estás en ese punto donde dices, sí tengo un problema, no he podido, he hecho dietas, mil dietas y no puedo, y esto ya va más allá, pues qué bueno saber que existen métodos, alternativas y soluciones para este problema. Claro, claro, sí, definitivamente. Y así para todas las enfermedades. Así es, el tiempo se nos terminó, doctor, pero déjanos tus datos para que la gente pueda estar en contacto y puedan decir, uno, si estoy gordo, reconozco que no puedo y necesito ayuda. Muy bien, claro, soy el doctor Daniel Cordero, gracias por la invitación, mi número telefónico es 9988-450771 y estoy a sus órdenes. Perfecto, doctor, pues muchísimas gracias. Gracias, doctor. Para servirles al contrario, gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. ¿Qué tal, amigos? Soy Bárbara Ferré y esto es Hábitos Saludables. Y hoy quiero hablarte acerca de la obesidad infantil. ¿Sabías que uno de cuatro niños en el mundo sufre de obesidad? ¿Sabías también que esto inicia desde que un bebé está alimentándose de la forma incorrecta? ¿Sabes? Todo esto comienza desde que un bebé nace y en vez de tener el pecho de su madre con la leche que fue creada para él, le alimentan con un agua con glucosa. El bebé se vuelve adicto a la glucosa y después esto continúa con las fórmulas de bebés. Las fórmulas de bebés están cargadas de, digamos, vitaminas sintéticas que su sabor sería tan desagradable para los bebés que entonces tienen que añadirles altos niveles de jarabe de maíz de alta fructosa. Esto el cuerpo no lo puede metabolizar. Así que los bebés son nutridos o alimentados con estos alimentos de bebés, productos creados a base de cereales simples que no tienen fibra dietética y que están llenos de calorías vacías. Los bebés necesitan un alimento correcto. Así que yo te recomiendo que los nutras con tu pecho, con la leche materna, y cuando empiecen a comer que ellos coman alimentos reales y vivos. O sea, empieza a darles frutas, vegetales, legumbres, granos enteros y semillas. Y eventualmente, a lo mejor, agregar un poco de pescado blanco. Mientras más tú cuides la vida de un bebé, entonces tendrán ellos un peso correcto. En realidad, la obesidad es algo que se puede controlar, pero si no se controla, podría traer efectos también cardiovasculares, problemas también de índole de huesos, niños con hígado graso, también se afectarían los riñones, los pulmones y eventualmente tendrían efectos aún emocionales. Así que es el tiempo de que tomemos conciencia. Tú como papá, tú como mamá, es tiempo que abran los ojos y que sepas lo que le estás dando de comer a tus hijos. Dales comida que les lleve a vivir una vida plena y que tengan bienestar. Cambia tus hábitos. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Cuerpo sano. Cuerpo sano. Realiza ejercicio físico de forma regular, al menos 3 o 4 días por semana, mínimo por 35 minutos. No es bueno hacer ejercicio solo un día por semana y de forma extenuante para compensar. Esto no es lo adecuado. Mejor, escoge la actividad que más te guste. Acorda tu ritmo de vida para que no desistas en el intento. Puedes complementar con algún suplemento alimenticio con un alto contenido de té verde, fibras como aguacate y chícharo, vinagre de manzana y L-carnitina, que te ayudará en el control de tu peso. Consulta Saludable. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Consulta Saludable. Y bueno, saben que este consultorio está abierto para que ustedes interactúen con nosotros, nos llamen, nos pregunten y estamos hablando de temas de salud, de temas de bienestar y de temas que a todos ustedes les van a ayudar. Y bueno, no se les olvide que nos pueden sintonizar por Radio Fórmula QR en el 92.3 de FM y también estamos en Facebook, en Instagram y bueno, en todas las redes y plataformas digitales. Y le damos la bienvenida al doctor Omar Ruiz Gastelum y él es licenciado en nutrición. Bienvenido. Así es, pues muchas gracias a ustedes por la invitación tan amable. La verdad que pues creo que es un espacio muy bueno para poder compartir información de nutrición, ¿verdad? Muchas gracias. Así es, bueno, pues mira, la idea en esta ocasión es hablar acerca de la obesidad, que sabemos que es un problema importante, considerado una epidemia, ¿no? Hoy en día, pues México, si nos vamos a las cifras, cifras de obesidad, cifras de diabetes, pues tienen que ver con todo esto, ¿no? Pero ¿qué es realmente la obesidad? ¿Cómo podremos definirlo para entenderlo, para empezar a entenderlo? Bueno, mira, la obesidad simple y sencillamente es el acúmulo excesivo de grasa corporal en el cuerpo. Ya cada dependencia ya pone como ciertos parámetros para poder definir lo que sí es el 30% de grasa corporal acumulada, si no lo es. Varia mucho, pero básicamente es eso. Lo podemos determinar los nutriólogos o algún médico, por ejemplo. Es quien define con base a hacer un análisis personal, pues, o sea, estudiar cuánto mides, cuánto pesas. Y bueno, pues ya de ahí, bueno, ahora hay tantos aparatos, ¿no? Que puedes definir ahí porcentajes y cosas. Sí, así es. Vamos desde cosas tan sencillas como medir tu peso para tu estatura, la medición de cintura, de cadera, por ejemplo. Máquinas especiales de bienpedancia donde checamos porcentaje de músculo, de grasa, de agua, que también, pues, es parte esencial de esta valoración, por ejemplo. Pero sí creo que es muy importante definir, y digo, sin demeritar a nadie que hace su contribución en redes y demás, pero definir que hay especialistas, que hay licenciados en nutrición, ¿no? Porque muchas veces, por malos diagnósticos, la gente, pues, no baja de peso o sufre un problema de años por no asesorarse con especialistas que tal vez, bueno, tú como nutriólogo puedes mandar a hacer un examen de sangre y darte cuenta que tal vez no es algo orgánico, no es la forma de comer, sino que es algo que ya viene tal vez del cuerpo, ¿no? Claro, sí. Nada más importante que, pues, buscar a un nutriólogo, a una persona especialista en alimentación, porque a veces cuando buscamos, por ejemplo, dietas en internet, encontramos que la dieta de la manzana, que la dieta keto, que ahorita que está mucho de moda, todo eso. Pero ahora sí que es llevarlo mucho con el lado nutricional, ¿sí? En un profesional y un médico, si es posible, para poder determinar precisamente si este exceso de grasa corporal puede ser algo biológico o es simplemente algo de ingesta alimenticia o es ambos, ¿vale? Ahora, por muchos años, digo, en los años 70s, 80s, había una pirámide nutricional, ¿no? Que estaba basada en la base de los cereales, ¿no? Y se decía, mientras más cereales consumas es más sano. Luego venían ahí las carnes, las proteínas y luego los vegetales, ¿no? Al final, hoy la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, ese modelo que durante tantos años estuvo, ahora ya no es tan vigente. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, lo que sucede es que esta pirámide alimenticia, por ejemplo, que antes veíamos en panes, por ejemplo, en muchas partes donde se venían los alimentos, ahora en cada país logró determinar variantes dependiendo de la población. Hay unos que le dan más prioridad a las carnes, otros más a vegetales. En este caso, en México tenemos el plato del buen comer y en él vemos cómo, digamos, de manera proporcional deberíamos dejar nuestro plato en cuanto, por ejemplo, un tercio de la parte del plato debe ser de verduras, otro debe ser de cereales, otro de una pequeña parte de leguminosas, que son, por ejemplo, frijoles, lentejas, y otra parte que es la proteína animal, que sirve para los músculos, ¿sí? Ella nos ayuda, pues, a... Por si estamos haciendo ejercicio, por ejemplo, a recuperarnos, ellos son el huevo, el pescado, la carne de res, de pescado, por ejemplo, de pollo, todo eso. Y, ¿qué pasa? Bueno, tenemos en México el plato del buen comer y yo lo he visto y he visto que algunas personas lo entienden y hasta te dicen las porciones, ¿no? Una manita de... son dos manitas de ensalada por una manita de carbohidrato, pero realmente, ¿por qué no está funcionando? Bueno, la verdad que como es una cuestión ya generalizada, puede ser que a alguien le funcione, puede ser que a alguien que no. Funciona mucho en cuestión de qué tan cerca estamos de nuestro objetivo o qué tan seguido lo hacemos. La constancia es lo que permite que tengamos buenos resultados. Ahora, que los alimentos han cambiado mucho en esta etapa en la que estamos ahorita, pues, es también una realidad, ¿no? Hay muchos alimentos que incluimos, que la verdad no están en el plato del buen comer y, pues, es lo que no permite que estemos bajando de peso, ¿verdad? Es que dices, bueno, yo hago el plato del buen comer súper bien, pero entre plato y plato, ¿no? Quedo con hambre y hago dos platos del buen comer también, ¿no? O no, no desayuno y acumulo mis tres platos del buen comer en una comida, ¿no? ¿Pasa esas cosas también? Es muy común. Ahora, lo que nos permite también llegar a niveles mayores, por ejemplo, de resultados, es que sea algo más personalizado, algo que sea para cada persona, para su actividad física, para su estatura, para su peso, eso es lo que va a permitir tener un buen resultado también, porque eso es muy general, por ejemplo, de los puños y esto, ¿no? Claro. Lo estamos mencionando. Sí, bueno, porque si una persona vive en sedentarismo, en la oficina, todo el día sentado, pues, su dieta va a ser diferente que alguien que hace ejercicio o que alguien que camina o que alguien que se transporte en bicicleta, en fin, ¿no? Exactamente, así es. Vamos a, ahí hay la necesidad de entender, volvemos al mismo punto, que hay pacientes, ¿no? O sea, son, cada uno tiene una circunstancia diferente. Y rescato esta parte, Omar, que nos comentas de la constancia, porque creo que para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, es algo básico cuando quieres abordar este problema de obesidad o de sobrepeso. No puedes hacer estas dietas mágicas de una semana porque finalmente te regresan a un rebote y a todas, nos ha pasado a todas las mujeres y yo creo que también a todos los hombres, de que te dan esta dieta mágica para la fiesta y sí, literalmente funciona, pero después rebotas y subes el doble. Sí, la verdad que, bueno, a veces pasa esto y el rebote, ahora sí que, pues es algo que le llamamos a volver al peso en el que estábamos, pero para que eso suceda es entrar en un régimen y volver a los hábitos que teníamos. El rebote como tal no se le puede atribuir a nada más que a volver a nuestros hábitos, ¿no? Volver a comer. O sea, tenemos que cambiarlos. Si no cambias los hábitos, así te la pases en dieta un año. Cuando dejes de esa dieta y retomes los hábitos, pues ahí vas a volver al mismo punto. Exactamente. Por eso nosotros lo que tratamos de promover es el estilo de vida saludable y no la dieta como tal. Es decir, que tú lo sigas a lo largo de tu vida, lo hayas aprendido y lo estés compartiendo pues también con tus familiares, ¿verdad? Porque a veces también estamos a dieta y el familiar. No, pues ese es otro tema, ¿no? Porque en casa si tú eres el único que está comiendo sano y los demás están comiendo de otra forma, pues está complicado. Y fíjate que, digo, también ha cambiado mi visión, pero como mujer, y yo creo que algunas mujeres que me están escuchando también se identifican, ¿no? Como que te idealizan un cuerpo que tal vez no es tu cuerpo ideal, ¿no? Y de repente vas creciendo y dices, espérate, a mí yo no quiero verme tan flaca o eso no es mi cuerpo ideal. O soy de huesos anchos. ¿Existe eso? No, no, realmente no es de huesos anchos. Nadie es de huesos anchos. Nadie es de huesos anchos. Exactamente. No, pero sí hay diferentes tipos de cuerpo, ¿no? Y hay veces por obsesionarte con un ideal, empiezas a salir de lo que también puede ser sano de tu cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que también es buscar también lo que es sano para ti. Sí, exactamente. Es como, pues ahora sí que ya individualizar esto, ¿no? Sí hay parámetros, obviamente, de porcentajes de grasa, de músculo, lo que estábamos hablando, saludables, pero ya depende mucho de la persona. Tu cuerpo, digamos, puede, digamos, casi hablar, ¿sí? Donde nos dice hasta cierto punto, pues, dónde podemos llegar y hasta cierto punto dónde podemos, o sea, en cuanto a sobrepeso, por ejemplo, y otro hasta dónde podemos bajar y eso lo sabemos nosotros, pero ya... Para eso necesitas un especialista, no es algo que tú determines. O sea, es algo que tiene que determinar el especialista, que tiene que determinar de acuerdo a tu edad, a la actividad, en fin, a este tipo de cosas, ¿no? Claro, ahora que en este rango que es algo amplio, pues hay diferentes tipos de complexiones, hay más atléticas, hay un poco menos atléticas, este, y uno va modificándolo en cuanto va modificando también el tratamiento para ello. También es curioso porque siento que las personas que tienen complexión, bueno, no, ni siquiera complexión, hábitos más atléticos, cuidan más su alimentación que las personas que no, ¿no? O sea, yo creo que sí es importante hacer esa conciencia de decir, no eres gordito y ya, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, pues ¿cómo esto? Porque soy gordito y ya. No, o sea, cada cosa que metes a tu boca y a tu... Y bueno, lo complementa con lo que decía el doctor, ¿no? A tus pensamientos y demás, impacta, tiene una consecuencia en tu cuerpo. Sí, la cuestión emocional, por ejemplo, nos viene, ahora sí que ayudando o nos viene perjudicando en cuanto a la alimentación. A veces modificamos mucho la cuestión de qué alimentos escogemos en base a cómo nos sentimos, ¿no? Me siento triste y empiezo a escoger alimentos más dulces, me siento como con más hambre, empiezo a escoger los más dulces, los más picantes. Imagínate, ¿no? Con el tema de la cultura popular, ¿no? De que las penas con pan son buenas, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Barriga llena. Corazón contento. Corazón contento. Entonces, fíjate, no, en serio, si tienes un proceso depresivo, dices, ah, pues ¿qué tengo que hacer a nivel inconsciente? Pues comer, porque eso me da alegría. O sea, se asocia la alimentación con estados de ánimo. Pero bueno, este tema es muy, muy interesante. Estamos platicando aquí con Omar Ruiz Gastelum, él es nutriólogo. Y vamos a continuar con más aquí a través de Consulta Saludable. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Mil maneras de prevenir. Un estilo de vida y hábitos alimentarios saludables pueden ayudar a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Lleva una dieta equilibrada. Procura no comer de más. Haz tres comidas principales y dos refrigerios al día en un horario regular. Restringe alimentos procesados, sales, grasas y bebidas con azúcar. Toma suficiente agua. Realiza actividad física. Verifica que no existan problemas de salud que interfieran con el apetito o la alimentación. Recuerda que todo plan de reducción de peso debe ser evaluado por un profesional de la salud. Prevenir es vivir. Consulta Saludable. Y bueno, pues ya estamos de vuelta aquí a través de Consulta Saludable. Sin duda alguna interesante el tema que tenemos el día de hoy acerca de la obesidad, del sobrepeso y bueno, pues el día de hoy charlando con Omar Ruiz Gastelum, el es nutriólogo. Y bueno, pues Omar, cuéntanos, ¿hay alimentos así como prohibidos que tengamos que decir? ¿Sabes qué? Voy a ir a tu alacena y te voy a tirar a la basura tal tipo de alimentos que de plano no te sirven. ¿Existe eso? Como tal, ningún alimento puede producirte algún problema. El asunto es el exceso, lo que tengamos en exceso, ¿no? Pero obviamente, mientras más productos ultraprocesados, que es lo que llamamos nosotros, o sea, mientras más químicos contengan, son más peligrosos para la salud. Pues por eso nosotros tratamos de mencionar, por ejemplo, alimentos más saludables, ¿sí? Más naturales. Que sean más naturales, exactamente. Y también, bueno, digo, sí lo hemos escuchado que el azúcar tiene este lado adictivo. Y sí, si te comes un chocolate, y eso me explica toda mi vida mis antojos, si te tomas un chocolate, ¿se te antoja más? O sea, ¿sí hay algo real y verídico en esto del azúcar? Totalmente, totalmente. En los estudios se ha comprobado que el azúcar tiene un potencial bastante adictivo y pues casualmente se encuentra en la mayoría de los alimentos. Alimentos ricos en carbohidratos, que sabemos que el exceso de carbohidratos en cualquier persona pues puede provocar esto que hablamos, ¿no? De la obesidad, por ejemplo. Ah, bueno, pues es que si nos vamos a porcentajes de azúcar, por ejemplo, un refresco de cola, este contiene como tres o cuatro veces la cantidad de azúcar que tú necesitas diariamente, ¿no? O sea, ya de ahí, ya de entrada ya empezamos mal ahí, ¿no? Sí, porque bueno, por ejemplo, las necesidades diarias van desde 10, 25 gramos de azúcar al día, lo cual es, digamos, opción, no es para todas las personas. Es decir, si tú quieres, puedes consumir 10 a 25, si no quieres consumir nada de azúcar, no hay ningún problema. ¿Sería qué una manzana? Una manzana tiene mucho menos, mucho menos que incluso los 10 gramos. Tiene, perdón, tiene 15 gramos, ¿sí? De carbohidratos, de los cuales algunos van en azúcares. Pero, por ejemplo, una Coca-Cola que mencionas tiene más o menos como 60 gramos aproximadamente. Sí, bueno, ya nos requeté pasada 500 mililitros. Entonces, bueno, ese sí podría ser un alimento que sí tendríamos que decir, ¿sabes qué? Ese sí no. Exacto. Obvio que, pues bueno, si ya venimos muchos años tomando esta bebida, no se los vamos a quitar como tal porque estamos mencionando que es una adicción. Entonces, yo no recomiendo quitarlo de golpe, sino irlo disminuyendo porque nuestro cuerpo después reacciona fuerte hacia quitar ese tipo de adicción. Y viene una crisis donde te acabas seis de un jalón. Exacto. Sí, y bueno, esta parte que decía, ¿no? Que Ángel comentaba de las penas con pan son buenas y demás. Todas estas creencias falsas es un hecho que no. Porque es un hecho de que cuando tú estás ya con un problema de sobrepeso, vienen otras enfermedades del ámbito de salud mental. Hay inherentes como la depresión, la ansiedad y demás. Entonces, ¿qué recomendarías a la par de hacer una dieta personalizada, como dijiste, y balanceada? ¿Qué otras opciones tienen los pacientes que sufren sobrepeso y obesidad? Bueno, yo recomendaría la medicina, ahora sí que la más barata y la más efectiva, el ejercicio. El ejercicio ayuda a eliminar mucho el estrés, ayuda mucho a, pues ahora sí que sentirnos mejor, sí, ayuda a prevenir infartos, a controlar la diabetes, por ejemplo, en gente que ya la padece, a prevenirla en gente que no la ha padecido, entre muchas otras cosas que nos ayuda. Sí, y también hablábamos de la respiración y de lo que respiramos es importante. Acompañado esto de técnicas de relajación, ¿ustedes también dan, cuando dan dietas, también dan estas herramientas, como de hacer ejercicio y demás? ¿De bajar el estrés, no? ¿De terapia? ¿Sí las acompañan? Sí, es importante hablar del estrés, porque el estrés incluso, como bien mencionábamos, pues puede provocar otras situaciones que te vayan dando como a escoger otros alimentos que no deberías, ¿no? Sentirte triste, sentirse estresado, bueno, ya vas a escoger alimentos que no van, además de, pues provocar muchas otras cosas. Sí, les recomendamos precisamente, no sé, lo que sea más, ahora sí que bueno para la persona en cuanto a, no sé, leer un libro o salir al parque, por ejemplo, no sé, técnicas de relajación, como dices, de, pues de respiración, exactamente, eso ayuda bastante también. Muy bien. Oye, y si nos pudieras dar una receta así buenísima que digas, por ejemplo, ¿sí es cierto que el limón en ayunas es buenísimo para quemar la grasa para las mujeres? ¿Quemar la grasa del taco? ¿O no? ¿Es mito o es realidad? ¿El limón en ayunas? Es totalmente un mito, probablemente lo que... ¡Ay! ¡No me digas eso! Sí, probablemente lo que sintamos, pues... ¿En el taco no corta la grasa? No. Ni en el taco ni en ayunas, cara. En la torta de cochinita. Y yo ya me lo llevo un año tomando, según yo, mi limón en ayunas. No, no, la verdad que todo tiene mucho que ver con el balance que tengamos de lo que estamos comiendo, ¿no? Esto es de lo que hablamos en balance, es si tú consumes más calorías de las que estás gastando, vas a subir de peso, pero si consumes un poco menos, vas a estar reduciendo ese peso. O, pues, la versión de que si comemos lo mismo, a nivel de actividad física que tenemos, mantenemos el peso que estamos tratando de controlar, ¿verdad? Cuando estamos en una fase de mantenimiento, por ejemplo. Ok. Y los niños, los niños, aquí es algo que me preocupa mucho porque sabemos que México ocupa uno de los lugares más altos en obesidad infantil. ¿Cuándo es el momento que una mamá debe de decir, ya tengo que ir a ver a alguien porque algo no está funcionando con mi hijo o mi hija? Pues en cuestiones de nutrición, por ejemplo, es posible que se note desde físicamente en el niño hasta en comportamientos, ¿no? Que se aísla, por ejemplo, no quiere salir a la clase de ejercicio o trata de no jugar con los otros niños o se siente incómodo con la ropita que se está poniendo. Esos son como indicadores que pudiera ser que nos diga, pues, que el niño necesita ayuda ya sea nutricional o también a veces hasta psicológica. También sería algo interesante también. Muy bien. Pues hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Acudir, insistimos, a los expertos para tener un buen resultado, no hacerle caso ni a la vecina, ni a lo que vemos en Twitter, ni a lo que vemos en Facebook, porque cada persona es diferente. ¿Tú por qué consideras, Omar, que la gente, que el mexicano no termina estos procesos de cambiar hábitos? Porque hablamos de un asunto temporal, van contigo, no sé, con cualquier nutriólogo, empiezan, tienen buen resultado y de repente algo cambia. ¿Qué crees que se deba? Bueno, ahora que tocas lo de, por ejemplo, que los mexicanos, puede ser que sea algo cultural. La mayoría de los casos yo lo que observo es como una cuestión de la motivación. La motivación viene precisamente de movernos hacia un cambio. Y si no estamos motivados, si no hay algo que nos motive, o si nos motiva, por ejemplo, una fecha que es algo externo, una boda o algo, pues es muy poquito, pasa la boda y pues otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Pero si en cambio nos estamos motivando por todo lo bueno que viene después, eso ya es diferente, ¿sí? Ay, pues yo sí creo en los cambios, yo definitivamente sí creo en las personas y sí creo en ti que nos estás escuchando. Así que si tienes este problema de obesidad, pues busque expertos, no te quedes ahí y sí se puede, ¿verdad? Claro que se puede. Muy bien. ¿Dónde te pueden encontrar, queridísimo Doc? Yo estoy en Pabellón Caribe. Pueden buscarme en Facebook también como Omar Ruiz Gastelum y con mucho gusto los puedo atender ahí y les puedo dar más información. Perfecto. Omar, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y nosotros vamos ahora al termómetro de la salud. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Procycling Solutions. Asistencia profesional para ciclistas y triatletas presenta. Recientemente se dio a conocer que expertos de la compañía Neurobotics y el Laboratorio de Neurorobótica del Instituto de Física y Tecnología de Moscú consiguieron la reconstrucción de las imágenes que estaba visualizando una persona por medio del análisis de la actividad eléctrica del cerebro al ver videos de YouTube. Se eligieron al azar cinco videos de distintas categorías. Mientras las personas los veían, de forma simultánea se realizaba una electroencefalografía. Este experimento permitió un análisis de la respuesta del cerebro a los videos en tiempo real. Los resultados obtenidos indican que las redes neuronales fueron capaces de crear imágenes realistas y, en el 90% de los casos, resultó posible determinar la categoría del video. Los científicos esperan que este experimento ayude a desarrollar un nuevo tipo de dispositivo de rehabilitación después de un ataque cerebrovascular. El 12 de noviembre fue declarado el Día Mundial de la Obesidad por la Organización Mundial de la Salud, con la finalidad de hacer un frente común que mitigue lo que ya se cataloga como la pandemia del siglo XXI, la cual genera 2.8 millones de muertes anuales en el mundo. En la actualidad, esta problemática ya no solo se da en países de altos ingresos, sino a nivel global. Los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado tienen una función crucial en su prevención. Del 16 al 20 de noviembre se realizará la Semana Nacional de Gastroenterología en el Centro de Convenciones de Cancún. Y en este marco también se organiza su segunda carrera, con el fin de promover hábitos saludables, como la activación física y el combate al sedentarismo. La carrera se llevará a cabo el martes 19 de noviembre, saliendo del Hotel Fiesta Americana Coral Beach Cancún a las 6.30 de la mañana. La inscripción es gratuita. Solo regístrate en la página web Carrera AMG Cancún 2019. Y porque el deporte también es salud, este 16 y 17 de noviembre se llevará a cabo la decimoprimera edición del Triatlón Shell Ha. Corre, nada y rueda en bicicleta en medio de la naturaleza. El sábado 17 será el Triatlón Olímpico y el domingo 18 el Triatlón Sprint Infantil y Solo Novatas. Más detalles en el sitio web. ProCycling Solutions, asistencia profesional para ciclistas y triatletas, presentó. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para Vivir en Plenitud Y bueno Ángel, como siempre se nos fue el tiempo rapidísimo, pero creo que hay información muy valiosa que se quedó. No, bueno, pues impactante de verdad. Muchísimas gracias por sus llamadas, por sus comentarios. La idea es justamente aprender, escuchar los diferentes puntos de vista para poder entender a los expertos y poder tomar decisiones. Pero bueno, en el caso de la obesidad y sobrepeso, hay dos razones por las cuales la gente con obesidad o sobrepeso logra tomar la decisión de ya no tenerlo. La primera puede ser por una voluntad, por voluntad propia, es decir, porque tú decidiste ya no, ya no más. No quiero vivir así. O la otra por un choque emocional que puede tener que ver con un cambio de vida, como un rompimiento. Tiene que ver con que te avisen que tienes algún padecimiento. Así que pues bueno, vamos a elegir cuál queremos. Mejor hagámoslo flojitos. Hagámoslo a la buena, flojitos y cooperando, claro que sí. Y bueno, se puede cambiar, así que solo lo decides tú. Nos vemos en la próxima semana. La próxima semana los esperamos en su programa Consulta Saludable. Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud.